Pancho, el azúcar, la carne, mis ojos, a mi hijo, a mi novia y una cámara de fotos. Chocolates, muchos postres, el tiramisú, en busca de la felicidad, pues la confianza y no celos. ¿Qué te ríes? Bailar ese striptease. No, eso no, es oculto. Les mando un beso enorme a todas las chicas Cosmo, espero que disfruten las fotos que hicimos. Horacio Pancheri, Chico Cosmo. Besos.